Y seguimos tomando el algo y vamos a hablar de un tema que es muy importante y nos interesa mucho, sobre todo a las personas que somos papás, porque vamos a hablar sobre la salud mental en adolescentes. Desde este momento las líneas están abiertas, si ustedes tienen preguntas, si quieren conocer más acerca de este tema nos pueden llamar al 268-6033. También nos pueden escribir a través de las redes sociales, arroba telemedellín y les presento a Alexandra Aristizábal, ella es magíster en psicología clínica. Alexandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandra, un gusto estar con ustedes en este programa, tomando el algo y que es un tema tan importante para las familias y para todo el sector educativo, para que aprendamos bastante sobre un tema que nos compete a todos. Bueno, yo creo que en los últimos años se empezó a hablar con mayor fuerza de la salud mental, porque antes era como un tema tabú, sobre todo en las familias. Hablemos un poco cómo está la salud mental de los adolescentes en Colombia. Bueno, realmente creo que no es un tema que solamente compete a Colombia. La Organización Mundial de la Salud está sumamente preocupada y alarmada, porque a nivel mundial están aumentándose las cifras de suicidio en adolescentes. Por ejemplo, el año pasado, en el 2023, desde enero hasta abril, en toda la población colombiana se aumentaron de 1.584 a 1.610 casos de suicidio, donde prevalecieron más los adolescentes. Entonces, nos damos cuenta de que es un tema muy vulnerable de personas entre los 16 y los 25 años, lo cual la pandemia ha precipitado mucho más trastornos como cuáles, ansiedad, depresión, incluso trastornos del comportamiento y también fobia social. Son la población más vulnerable que requiere realmente nuestra ayuda. Yo crecí, Alexandra, en una familia en la que yo decía, me siento triste y me decían, no, eso es de la adolescencia, estás creciendo. Y muchas veces las familias no creen cuando un adolescente está pidiendo ayuda o está dando una señal. ¿Cómo podemos nosotros en las casas identificar estas señales para saber que algún adolescente está sufriendo algún trastorno de salud mental? Bueno, yo creo que el primer punto es que como familias no creamos que los adolescentes están haciendo el show o están llamando la atención. Realmente, desde la experiencia que yo tuve en la pandemia, que pude trabajar en la línea de emergencia de salud mental en Medellín, nos dábamos cuenta de que esta población requiere ser escuchada. Nuestras familias deben prestarse para tener un oído muy presto a este tipo de adolescentes. Especialmente en que cuando digan, tengo mucho dolor, me preocupa esto, quiero atentar contra mi vida porque ya hay una ideación suicida manifiesta. Segundo, que nuestras familias sean entornos protectores porque muchas veces encontramos que las familias son el primer factor de riesgo para los jóvenes. Por los conflictos, por la violencia intrafamiliar, incluso muchas veces porque se minimizan este tipo de comportamientos. Y también otro punto que me parece muy clave con los jóvenes dentro de las familias es que comprendamos que no es la peor etapa. Porque nos dicen, prepárese para la adolescencia porque es la peor etapa. No, es una etapa que trae una gran riqueza si como familias lo sabemos acompañar, escuchar y comprender. Y si requieren también ayuda profesional, brindárselas porque realmente la depresión no es un juego. Las cifras lo están demostrando. Si los adolescentes no se comunican con sus papás, con sus familiares y no cuentan que están atravesando por una situación mental difícil, ¿cuáles son esos señales o esos síntomas físicos que podemos identificar en ellos? Bueno, por ejemplo, hay algunos síntomas importantes que como familias debemos de tener muy en cuenta y es que en la adolescencia sabemos que hay una socialización secundaria. Y es muy común los conflictos con los padres, entonces los jóvenes tienden a aislarse un poco. Pero también es cierto que cuando ya el aislamiento es mucho más progresivo, que han perdido el placer para disfrutar las cosas, que pierden la energía, que todo el tiempo quieren estar dormidos. O por ejemplo también que han perdido el interés por lo que antes les gustaba, tenemos que prender las alarmas. Al mismo tiempo, cuando ellos manifiestan conductas de riesgo impulsivas que quieren literalmente atentar contra tu vida, las familias inmediatamente deben buscar ayuda. Al mismo tiempo, otros síntomas físicos cuando pierden el apetito, no mamá, es que yo no quiero comer, no tengo hambre. Y que uno dice, no, es típico de la adolescencia porque se preocupan por la imagen corporal, que es muy común en esta etapa. Pero cuando ya vemos que es algo muy progresivo y que nuestros adolescentes realmente van perpetuando esta conducta, los papás deben inmediatamente activar todas las alarmas. Si ya tenemos como esa sospecha de que algún adolescente en la familia está sufriendo algún trastorno, ¿qué debemos hacer? ¿Lo debemos llevar a un médico, a quien llamamos, cómo actuamos? Bueno, mira, hay varias formas de intervenir. Primero, creo que es importante tener una comunicación constante con el colegio, porque muchas veces el colegio o la universidad son los que detectan esto, cuando quizá la familia no ha estado muy alerta frente a esa problemática. Segundo, también hay líneas de emergencia en la ciudad de Medellín, por ejemplo, y en Colombia, para los que estén en otros países, hay líneas que ayudan a estas personas. También es necesario, si la persona tiene una ideación suicida, llevemos las urgencias hospitalarias, que haya un médico, los va a atender, y si ya tienen un trastorno depresivo, de ansiedad, que requiere una intervención más profunda, se remiten a psiquiatría. Pero también en nuestra ciudad hay muchos centros psicológicos. Uno de ellos, por ejemplo, yo pertenezco a Esencia, al centro psicológico, y hemos tenido la experiencia con jóvenes, niños, familias, y nos damos cuenta de que ahora también una atención particular es muy buena y que es oportuna y eficaz cuando llega a tiempo. Alexandra, los papás, las personas que suben de los 60, 65 años, cada vez que escuchan hablar de estos temas, dicen, yo no sé qué está pasando con la juventud hoy en día, porque en mis épocas uno me ponía triste y uno seguía adelante. ¿Esto siempre ha estado o es una tendencia actual a causa de la diferencia con redes sociales y con una cantidad de cosas? Lo pregunto porque no sé si también hace años existían esos índices tan altos de suicidio, puesto que estas mismas personas dicen, no, mami, yo me ponía triste y tocaba seguir adelante. ¿Cómo está eso? ¿Era así antes también? ¿O esto es una cosa ya muy contemporánea? Bueno, yo creo que la problemática del suicidio siempre ha estado. ¿Qué pasa? Que con la pandemia y otros factores de estrés socioeconómicos, políticos y culturales, realmente esto sí se ha exacerbado en la población adolescente. ¿Cuáles han sido uno de los factores, Alejandro, que nos hemos dado cuenta precisamente con los adolescentes? Uno, la violencia que sucede en las familias, la violencia intrafamiliar, ha generado muchos conflictos en la parte emocional de los jóvenes. Al mismo tiempo, otras conductas de riesgo que son muy fuertes también en nuestro contexto, es el ciberacoso, ¿cierto? Trastornos del comportamiento, incluso otras conductas de impulsividad, como entornos disfuncionales, como el consumo de drogas, el abuso de sustancias, que han precipitado que los jóvenes corran un gran riesgo, incluso a nivel cerebral. Entonces nos damos cuenta que entre los adultos mayores y los jóvenes hay una gran brecha cronológica, pero sin embargo, es un problema que ahora se está haciendo más evidente, pero que siempre ha estado, sino que ahora más, por las redes sociales y por otros factores, algunos trastornos psicológicos se están viendo fuertemente en ellos y que es hora de poderlos intervenir. Dijiste algo muy importante, Alexandra, y es el tema de las redes sociales, porque yo siento que ahora que tenemos acceso, como va a ver la vida del otro, es inevitable que los jóvenes estén comparando, no se sientan satisfechos con su estilo de vida, con su entorno. ¿Cómo hacemos los papás para poder intervenir en ese caso, para poder prevenir algún trastorno sin ser tan invasivos de llegar a fiscalizarle el celular, por ejemplo? Bueno, yo creo que eso empieza de la niñez, ¿cierto? Porque hay papás que son muy permisivos, entonces, ¿qué pasa? Hay dos extremos, uno el permisivismo total y la otra un autoritarismo donde el niño no puede expresar sus emociones, sus pensamientos, entonces, lo primero que hay que hacer es reducir al máximo el consumo de pantallas, que nos hemos estado dando cuenta, incluso a nivel neurobiológico, que está aumentando el trastorno del espectro autista y que son jóvenes que ya posteriormente tienen dificultades cognitivas porque los papás todo el tiempo, no, yo tengo que trabajar, quédese en el televisor, entretengase, entonces, eso va generando que no hayan espacios de socialización en familia y que el joven todo el tiempo tenga que estar expuesto a las redes. También es muy importante que los papás impliquen mirando qué tipo de contenido consumen sus hijos, porque ahora se ha aumentado muchísimo el consumo de pornografía y yo lo he tenido en consultas y es impresionante el consumo de pornografía, cómo está alterando el cerebro de las personas y ya en la adultez, conductas compulsivas en todos los sentidos. Segundo, también que sea un trabajo en equipo entre los papás, porque muchas veces el que más está pendiente y el otro ni se da cuenta y ya empiezan a desencadenarse otro tipo de problemáticas que los papás, ni por enterado. Y tercero, si yo me doy cuenta y reduzco el consumo del acceso a las pantallas y propongo también el juego, deportes y actividades extracurriculares, va a haber también un equilibrio frente a eso. ¿Cómo hacemos para que algunas familias quiten ese estigma de pensar que ir a un psicólogo o a un psiquiatra es sinónimo de estar loco? Yo, por ejemplo, voy a terapia porque a mí me gusta hablar de mi vida, porque siento que me sirve y precisamente no tengo un trastorno de salud mental. Lo hago para prevenirlo, lo hago por cuidarme. ¿Cómo hacemos para que los papás, hay algunos papás que piensan que llevar al hijo al psicólogo está mal porque los van a tildar de locos? Bueno, yo creo que es un tema que a partir de la pandemia y creo que incluso un poquito más se ha ido rompiendo esa brecha. Y creo que una de las cosas más importantes es que sepamos que los psicólogos y los psiquiatras somos expertos en la salud mental, que hemos estudiado también un tiempo determinado para formarnos y para poder acompañarlos. Y les invito a que también tengamos esa confianza, que nos atrevamos a buscar este tipo de ayuda, porque yo siempre he dicho algo, Alejandra, es que no nos podemos hacer autoterapia, ¿cierto? Y el hecho de no podernos hacer autoterapia, eso implica que también busquemos una ayuda especializada y nosotros podemos escuchar, estamos entrenados en esto para ayudar a gestionar las emociones, para encontrar otra alternativa. No tenemos que tener una depresión, no nos tenemos que morir, el deseo de querernos morir. No, quiero tomar una decisión, tengo una dificultad, por ejemplo, con mi pareja. Yo he atendido muchas personas también, por ejemplo, por rupturas. ¿Cierto, Alexandra? No soy capaz de enfrentar esta situación, no sé qué hacer con mi hijo adolescente. Si tú no quieres tener alguna pauta de crianza importante para esta etapa de la vida, aquí estamos los psicólogos y, por supuesto, los psiquiatras, que son médicos, ¿cierto? Que es una diferencia importante. También sabemos que muchas veces el cerebro está desregulado y que también se requiere medicación y que a los pacientes, por ejemplo, que mi experiencia clínica he tenido, les ha ayudado enormemente, porque para cada dificultad siempre habrá un remedio. Yo tengo amigos que ya están medicados y que dicen, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Uno le tiene mucho miedo a ese tema, pero ¿qué dicen? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Alexandra, si yo noto en amigos o en familiares que tienen esa tendencia a hablar mucho de, no, no voy a ser capaz, me quiero morir, como ese tipo de cosas de las que ya has mencionado, esas alarmas, esas banderas rojas, ¿qué podemos hacer los que no somos psicólogos ni psiquiatras? ¿Cómo podemos ayudarles un poco, aparte de aconsejarle, vea terapia, ¿qué otra cosa podemos hacer para alivianar de pronto ese desasosiego tan grande? Bueno, yo creo que lo primero es evitar las frases invalidantes. No, la vida es muy bella, tú tienes todo para estar feliz. Que es lo que primero uno hace, ¿no? Exacto, sí. Porque estás así, no tienes por qué ponerte triste, aquí estoy contigo. Palabras que generen empatía. Mira, la verdad, no sé qué decirte en este momento, no te tengo la solución, pero si quieres llorar, permítetelo, ¿cierto? ¿Qué quieres que hagamos? Buscamos una ayuda profesional, quieres que hablemos con tu familia. Esos son entornos protectores que también les ayuda a ellos. Y también creo que desculpabilizarnos, porque muchas veces creemos, nos creemos los responsables de esa persona en todos los sentidos y por eso también se puede generar como esa distancia con nuestras personas que necesitan esa ayuda profesional. Y también creo algo muy importante, si nosotros sabemos que la familia es un factor de riesgo para esta persona, nosotros mismos podemos también activar esa ayuda, ¿cierto? Si la familia no está enterada de la situación, ven, vamos a urgencias, te doy este espacio, llámame cuando me necesites, pero sí evitar mucho como que se sienta más loco o descomprendido o que no está literalmente con todos sus cabales puestos en ese momento, que no magnifiquemos la situación, sino que le ayudemos con cosas básicas. En un momento de crisis, una mamá, por ejemplo, no sabe qué hacer con su hijo, por ejemplo, su hijo se le va a ahogar, ¿qué hace uno en ese momento? Venga, llamemos, venga, cojamos un carro, vamos a urgencias, hay cosas muy obvias y básicas que en un momento de crisis a uno se le olvida y que uno es ese polvo a tierra para esa persona. Pero venga, usted acaba de cambiarme a mí completamente la perspectiva, porque claro, ¿qué es lo que uno hace? Cuando un amigo le dice a uno, estoy súper deprimido, y uno me dice, no, hombre, pero mira, tenés trabajo, tenés salud, vamos para adelante, la vida es bella. Cuando eso no es lo que hay que hacer, la empatía está en, hombre, sí, es una situación difícil la que estás viviendo, vení, sentémonos, así sea, a nada. Pero esa es entonces la actitud que debemos tomar. También salir a hacer algo agradable, venís, salgamos a tomar un tinto, vamos a comer un helado, te gustaba ir a cine, vamos a retomar estas actividades que te generan placer, y creo que es importante, sobre todo con la persona deprimida, lo que ella menos tiene es ganas de hacer algo. Entonces, no esperemos a que esa persona tenga ganas de hacer algo porque no las va a tener. Entonces, por lo menos forzarle un poco a que salga, a que encuentre otra perspectiva de la vida y a que no lo vea todo negro como lo está viendo. Alexandra, ¿la medicación es para toda la vida, como la diabetes, por ejemplo, o llega un momento donde ya el cerebro se estabiliza otra vez y la gente sale de la medicación? Mira, eso depende del tipo de trastorno, ¿cierto? O sea, frente al tema de la medicación psiquiátrica, es supremamente importante que nosotros estemos acompañados de un profesional idóneo en esta materia. Hay personas que pueden tener un clúster más moderado, grave o leve, dependiendo del esquema que la persona tenga farmacológico, el psiquiatra te puede ir desmontando la medicación, pero no necesariamente sea para toda la vida. Hay personas que efectivamente por su diagnóstico sí requieren una medicación más permanente, así como algo crónico. Pero como les digo, es importante que tengamos siempre una evaluación constante del profesional idóneo para que nos quitemos esos mitos que hacen que no seamos adherentes al tratamiento y que a muchas personas les ha funcionado. Alexandra, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar las personas que están interesadas en tener alguna consulta, en establecer algún tratamiento? Cuéntanos de tus redes sociales. Bueno, claro que sí. Yo pertenezco a Esencial Centro Psicológico, nos pueden encontrar en Instagram, en arrobaesencial-med y en este número, 305-278-4928. 305-278-4928. Y de hecho, estamos haciendo un sorteo, les invitamos a todos, porque vamos a hacer este 25 de mayo el primer Congreso Internacional de Crianza y Afectividad. Vamos a tener una experta en crianza, en educación tradicional, Bruna Freitas, y será en la librería Panamericana. En este mismo número se pueden contactar con nosotros y les invito para que participen en un sorteo, en una entrada doble gratis, para que en las redes del programa puedan colocar la palabra congreso. Recuerden la palabra congreso y ahí pueden participar. En Esencial, tenemos psicología, psiquiatría, fonaudiología, neuropsicología, orientación vocacional. Atendemos también niños, parejas, familias, así que todos bienvenidos. Y súper importante que también sepan que en este espacio les podemos comprender, apoyar y ayudar en lo que necesiten y que siempre habrá algo que hacer, porque la felicidad es la paz interior y todos estamos llamados a eso. Y a ustedes muchas gracias por este programa, por acompañarnos, y apostemos por la salud mental de los jóvenes, porque trabajar por los jóvenes es también trabajar por una niñez y una adultezana y una familia feliz. Alexandra, gracias por estar con nosotros. Ya saben, a través de las redes sociales de Telemedellín van a poder ganarse esta entrada a este congreso que es tan importante. Hay profesionales que se encargan de ayudar a los jóvenes, la salud mental nos compete a todos y la verdad hay tratamientos que son muy efectivos para prevenirlo en nuestros adolescentes. Alejo.